Hablo más a la calle. Ahora estamos implantados algo, ¿verdad? ¿En serio? A ver, contame, ¿qué impusieron ahora? El celular. ¡Uy! ¿Usan celular ahora? Por supuesto. ¿Y tienen mucho éxito? Bastante. ¿En serio? ¿Y cobran caro? ¡Uy! Bueno, digamos que sí, digamos que no. ¿Cuánto? ¿Qué dijiste? Acá celular. Ajá, ¿y cuánto más o menos es esto? Depende, depende de lo que caiga, ¿verdad? Depende de la cara del cliente. Depende del celular. ¿De la cara u otra cosa? Depende. Depende del más de la cara. Depende del estatus que lleva la gente. Bueno, ojo, ojo, chicas, que acá ya comenzó el tema. Acá un amigo me dice, sacarle el teléfono a la de rojo y después pasame. Y un amigo conocido por los tres, ¿eh? Ya sé quién es. Ya sé quién es. Además tuvo la imprudencia poner su verdadero nombre. No, no, no. Pero nunca, jamás haremos eso. Bueno, ya. Y el tema de discriminación. Ustedes estuvieron escuchando como nosotros y viendo. La gente está un poco más abierta ahora con respecto. Sí, bastante ahora. Bastante. Cambió más. Ya se acostumbraron la gente en esto. Ya parece medio algo común ya acá, ¿verdad? Anteriormente, por ejemplo, una persona que así como yo, ¿verdad? Que salga en la calle y llama la atención, ¿verdad? Que ni una mujer es así de exuberante, ¿verdad? La gente mira, mira, ¿verdad? Ya se asusta, ¿verdad? Y te decía cualquier más ganada, ¿verdad? Y la gente reaccionaba. Ahora ya es todo calma. Ya es todo calma. Pero no todas salen vestidas como vos en este momento, con un vestido largo. Delegante. Hay otras que salen exageradamente. Sí, claro. Eso es lo que yo siempre dije, ¿verdad? Entre nosotras, ¿verdad? Que siempre hay una desubicada y por eso siempre... Yo no quiero que la gente, por eso siempre generalice las cosas. La gente tiene que poner en su lugar a la gente, ¿verdad? Así como... Hay, por ejemplo, también mujeres, ¿verdad? Que son desubicadas y cometen cualquier error, ¿verdad? Claro, pero hay zonas de la ciudad en donde están con tangas, con la cola totalmente al aire. Y sí, eso ya es una parte del exhibicionismo de una persona. Porque hay muchos también que son, ¿verdad? Morbosos, ¿verdad? Porque si una persona no muestra lo que tiene, no sé. Ahora yo pregunto, ¿Jabiana está preguntando por una cuestión de envidia personal o un interés periodístico? No. Hay algo que usted... Te voy a contestar correctamente. No, no, no. No, acoté esa observación por el simple hecho de que, bueno, tengo chicos chicos y vivo a la vuelta de una zona donde están muchos traveses parados y están vestidos de manera muy indecente. Y realmente, te digo que es chocante, como madre, o sea, con toda la libertad que merecen, sin entrar en nada personal. Porque nosotros también no merecemos la libertad, tenemos ya que aprovechar mucho la libertad. Quiero contarle también a Vanina el tema del trato de la gente. ¿Hay todavía gente que insulta, que de repente agrede en las calles, por ejemplo? No falta eso, siempre hay. ¿Y qué respuesta les da? Un balazo. No, ¿qué le dirías? Porque si alguien te encara, te insulta, te agrede. No, 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 dale la espalda y ahí es la cosa, la gente se picha alguna vez. Bueno, los paraguas de lo que soy, ¿qué me vas a darme la espalda? Que se queda pichado otra vez. Bueno, pero no quiero ser melucado, porque si vos le das la espalda van a quedar todavía un poco más felices, ¿verdad? Algunos agresores que son, porque el que agrede también. Claro, pero de repente la agresión es cobarde y no te agreden de a uno. Pero si te están agrediendo, vos agredís es para terminar en un... Una agresión mayor. Mayor va a ser la cosa. Bueno, entonces le ignorás a la gente y te da la vuelta y te robas a la gente, porque sabés que vas a perder vos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo ya perdí mucho, ¿verdad? La persona es hoy y me agrede, ¿verdad? Sí, no sé cómo. La inversión que es... Una puntita más, Mili, y después vamos a un VTR que tenemos también sobre el mismo tema. Marina, ¿cómo sos cuando te he despertado? O sea, siempre estás maquillada, así, si podés estar preparada de café, así toda peinada. Tanto así, ¿no? De día, cuando me despierto, estoy así, sin nada, ¿verdad? ¿En serio? Pero después... ¿Y ya extrañás inmediatamente el delineador, no? Por supuesto, yo me pongo ya un poquito, me retoco. Tengo que estar bien para mis amigos. ¿Ustedes amanecen contigo tus amigos? ¿Quién vivir? Espera, espera, espera. ¿Amanecen contigo tus amigos? A veces. O se van a tocar un poquito el timbre y le abro. ¿Qué se dice? ¿Me peleé con mi esposa? Estoy mal. Quiero que me mimen, entonces. Vení, papi, que te mimo. Bueno, bueno, vamos a un material que tenemos acá que dice... Algún tema que también hay que preguntarle, yo creo que a la chica de acá y después pasar al BTR. Se habla mucho que tienen que tener una zona específica de la ciudad, se ha intentado, hubo reuniones, pero parece como que quieren mandar todo a la peor zona de Asunción justamente. ¿Vos estarías de acuerdo en que tengan una zona específica? Es que siempre tuvimos reunión con la gente de la municipalidad, ¿verdad? Y siempre, ellos dijeron que siempre va a existir una zona roja, que es aquello que nosotros estábamos esperando. Una vez tuvimos una reunión en la Manzana de la Ribera, ¿verdad? Que teníamos que llegar en un acuerdo que la gente eligieron ahí el de Garibaldi. Pero la gente de Garibaldi no están de acuerdo, tampoco nosotras estamos de acuerdo. Porque ahí vamos a caer como gallinas muertas todos los días, ¿verdad? Ajá, sí, ya cerca del puerto, nosotras muy bravas. Aparte que ahí está la cosa de la aduana, ¿verdad? Exacto. Y después, no, nosotros no estamos con eso, ¿de acuerdo? Claro, decía Vanina, nos tiran en el río, ¿verdad? Claro, es más fácil para ellos. Bueno, la gente se prende, me encanta, porque se prenden con preguntas algunas muy serias y muy lindas, ¿verdad? Por ejemplo, una chica pregunta si tuvieron oportunidad de estudiar algo alguna vez. Todas pasamos por un colegio, todas pasamos por una escuela también, ¿verdad? Todas somos, bueno, en nuestro arte, por ejemplo, en nuestro arte de homosexualidad, que asumimos lo que somos, ¿verdad? Hay muchos que son peluqueros, ¿verdad? Son pintores, son de todos, ¿verdad? Bueno, acá siguen preguntando, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Piden que son periodistas y... No, pero no, para que se tomen por ustedes, ¿verdad? Ya, ah, ah. Bueno, bueno, bueno. Y sobre los clientes famosos, mucho cuidado. ¿Qué tipo de servicio brindas al público? Este quiere saber todo, quiere el celular, quiere todo. Bueno, pregunta, ¿qué tipo de servicio brindas al público? Bueno, estamos al 4396166. Bueno, vamos, 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 vamos al material, a preguntar a la gente, ¿creen que los travestis deberían tener una zona rosa donde trabajar? Veamos qué dice la gente. Y yo creo que sí, porque como están, o sea, como están desparramados por toda la ciudad, y me parece que sería justo que ellos tengan su lugar. Yo creo que tienen que estar en una zona delimitada. Una zona clave, exactamente, una zona clave donde se le encuentre directamente a ellos, que no causen problemas y que nadie les hinche, por supuesto. No, porque son ciudadanos y tienen derecho, igual que todos, así que... Me parece bien, me parece bien, puede ser una forma de no molestar a la ciudadanía. O sea, porque hay ciertos travestis que de repente molestan. La verdad, esos son los que no valen la pena, pero si no molestan, bueno, que hagan su vida. Y está bien, no creo que sea ningún problema, está bien. Sería bueno que tengas un lugar específico, porque sí. Sería bueno, porque están demostrando en alguna parte de bastantes canales. Y claro, tienen que tener un lugar especial donde se les respete y sepan hacer sus cosas, ¿verdad? Y no, no, estaría mal. No, tendrían que ser, no sé. Ya pueden estar en cualquier esquina. Tendrían que estar en un centro de rehabilitación, a ver. No, pienso que no, porque, porque si no son, mientras no hagan daño, ni tampoco, no sé, pienso que no. Y me parece que tendría que ser un poco más manejado, más controlado, pero también deberían de, dentro de su límite, manejarse con total libertad. Yo creería que sí. Sí, sí, porque atentan contra los pensamientos de los vecinos, de las personas. Está bien que piensen lo, o sea, que expongan lo que piensen, pero tampoco es para que invadan la intimidad de las otras personas. Sí, tiene que tener una zona específica. Está bien que tengamos unas dudas ahora de identidad. Pensé que estábamos en pleno general. No, comienza el señor Mario Ferrer. No, yo acá preguntaba si alguna vez se involucraron sentimentalmente con un cliente, o sea, si se llegan a ponerlo a enamorar o a sentir algo por alguien. No, un cliente es difícil. Es difícil. Es difícil, porque el cliente no sale con una sola. Sale con todas. Al día prueba una, al otro, y con la que se siente bien, se queda. ¿Y a vos, Vanina? Por poco tiempo, o sea, sí. Claro. O sea, ¿te enamoras fácilmente, Vanina? Yo no, es difícil. ¿Nunca te enamoras tú? No, una vez sí. Pero no de un cliente. ¿Estás con alguien ahora mismo o no? No, no estoy soltera. Fabián, ahora sí tu pregunta, por favor. Si alguna vez se enamoraron como hombre. Nunca. O siempre se enamoraron como mujer. Nunca, no. Nunca tuve en mi caso, por ejemplo, nunca tuve el pensamiento de hombre. Nunca. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca me, nunca, le respeto a las mujeres, pero nunca me ha traído una mujer. Nunca. Ahora, una relación que tenga usted con un hombre, más o menos permanente, ¿permitiría que sigan trabajando, que sigan haciendo lo suyo? ¿Tendría que permitir eso? ¿Quiere hacer? No, hay muchos. En mi caso, por ejemplo, yo ya tuve pareja, ¿verdad? ¿Y quiere que deje? No, 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 no. Que quiere que deje, ¿verdad? Que no quiere que ejerza la prostitución porque no le gusta, ¿verdad? Con él, por ejemplo, yo estuve cuatro años atada y no perdí nada ni gané nada, ¿verdad? Pero sí estuve cómoda. ¿Mili? Yo sigo mirando ahí. Bueno, ¿cuestan mucho las hormonas, por ejemplo? ¿Cuánto cuestan? Son baratas. Las hormonas son baratas, son accesibles, ¿verdad? Un implante que es caro. O sea, que si una persona quiere estar así como yo soy, tiene que invertir muchísimo, así como dijiste. ¿Cuánto más o menos? Y es mucho, Mili. Pero decinos, ¿cuánto es? Y es mucho. Yo, por ejemplo, no tengo pelo en la lengua como se dice, ¿verdad? Yo invertí en mí, en mí, solamente hace cuestión de 22 días, invertí 7500 dólares. ¿Qué te hiciste? Me hice la lipo y me hice el ojo, sí. Bueno, hay miles de preguntas y me encanta porque la gente con mucho respeto está haciendo las preguntas en general, en la mayoría de los casos. Así que vamos a tratar de transmitir esas preguntas. Uno, por ejemplo, pregunta algo que vos creo que habías preparado. ¿Qué pasa si alguien se equivoca, si creen que son mujeres y de pronto se da cuenta? ¿Vamos a trasladar la pregunta a la vuelta a la pausa? Muy bien. ¿O bien, vamos a la pausa? Cómo no, Mario, con mucho... Bueno, con las dudas de preguntas de lo que muchos se imaginan o de lo que muchos quisieran. A uno que quisieran de pronto esconder una parte de la sociedad bajo una alfombra y creer que todos somos igual. Hay gente que, por ejemplo, se ofendió, lo cual comprendemos también. Y hay gente que pregunta, por ejemplo, Zulma Ivánina, si esto no va contra las leyes de Dios. No, porque en este momento nosotros tenemos el apoyo de la pastoral. ¿Ah, sí? Sí, de la pastoral que estaba una hermana cuando ya vino acá en el canal, la mañana cada día mostramos la cara, ¿verdad? Ajá. Ya vinieron acá a hablar sobre el tema de esto, ¿verdad? Aquella vez el accidente que tuvo uno, ¿verdad? Ajá. Le dieron un tiro. Y otra señora dice que un travesti le salvó de un asalto en la calle 14 de Mayo y por eso quedó eternamente agradecida. ¿Ocurrió? ¿Ocurren este tipo de cosas? Sí, ya. No, solamente a esa señora le ocurrió. ¿A quién más? Hace rato dijiste. A muchas. ¿Por ejemplo? ¿A quién, por ejemplo? No, los nombres no se cuentan, los nombres siempre quedan. Hace rato dijiste que no querías dar nombres para no quedarte sin clientes, ¿verdad? Exactamente, no, pero los clientes se saben lo cual son. ¿Hace rato? Sí, todos se saben o no. Claro, todos se saben, porque un travesti es un artículo de lujo. Es para gente que empueve, no para quien quiere. Es un manequí de vidriera. Hay tantas preguntas, Mili, acá a Vanina preguntan, uno dice en tu vecina que no te hagas más de la importante. Y otra dice, y otra, otro dice, es que ¿cómo reaccionaban tus padres cuando se enteraron? Sin problema, me aceptaron. Mi mamá, al menos, siempre va a casa. Me visitan, sabe todo esto, se trató de enterar. Anina, ¿cuántos años tenés, Anina? ¿Cuánto me ponen? No sé, ¿cuánto te pusieron? ¿Cuántos años? 23. 23. Y con respecto a la barba, ¿cómo se depilan? No, yo no tengo. Por suerte, gracias a Dios, no tengo ese problema. Y aparte, estoy muy hormonizada. Muchas hormonas femeninas, así que... Hay tanta curiosidad de la gente, Fabiana, es impresionante. Yo, dos preguntas. ¿Cómo se cuidan sexualmente? Y lo único que me da es que son los hospitales. Siempre. ¿Ustedes exigen o los clientes? Los clientes mismos llevan y exigen ellos mismos. Y otra pregunta, nos decían si ustedes tienen relaciones entre sí. Una pregunta un poco... Es que nosotras no somos lesdianos, ¿verdad? O sea, lesdianas. Nosotras no nos rellemos, nos envidiamos que es distinto. Y acá también... Claro. Acá pregunta también si aceptarían tener relaciones con mujeres, dice. Pregunta eso un televidente. Eso tampoco está en los planes de ustedes. En mi caso es difícil porque... No sé. ¿Manina? Tampoco. Tampoco. ¿Trabajan por placer o por necesidad? Por las dos cosas. Ambas cosas juntas. Encima... Aparte de disfrutar, cobramos, ¿verdad? Tiene su lado bueno también. En serio. Y pero a quien venga que con dinero aceptan o de repente viene alguien así muy borracho o muy feo quizás, y dicen, no, no lamento tomar tu dinero en la tesis. No, yo generalmente, si no me gusta la persona, no. No tengo el porqué, nadie me puede obligar. ¿Se puede disfrutar con personas distintas todos los días? Disfrutar. Sí, ¿se puede disfrutar con uno, con otro, con uno, con otro? No, tampoco. ¿Se disfruta verá la plata del cliente? Pero hay con clientes, ¿verdad? Que da gusto. ¿Cuántas horas por día o por noche en este caso trabajan? Las 24 horas. Las 24 horas. A tenerlos yo las 24 horas. Claro, siempre de turno. Siempre de turno, están las 24 horas. ¿Y cómo hacen para mantenerse? Porque una vida así tan agitada sexualmente implica, supongo yo, mucho desgaste, mucha... Y tiene su descanso, bueno, el prese de la fama es así. ¿Sí? Algunas van a la mañana. ¿Y cuántas horas? ¿Cómo es el día de ustedes, por ejemplo? Normal. Normal, normal. No hay mucha gente normal. No, normal, no, mi reina. Porque vamos a convenir que si tenés tanta actividad sexual no es tan normal. Pero para mí ya viene a ser normal. Ya estoy acostumbrada. ¿Eh? Para mí ya viene a ser normal porque ya estoy acostumbrada. Tienen su descanso. Hacen gimnasia, toman vitaminas. De todo. Nos cuidamos mucho. Eso sí, de todo. ¿Y desde cuántos años aceptan a los clientes? ¿Qué edad tienen que tener? A mí no me gusta salir con gente muy joven. Ajá, ¿desde cuántos años entonces? Pasando los 20, ponemos. ¿20? ¿Y 20 también los otros o no? No, de eso lo hablemos. Es que es difícil preguntar en la edad porque hay muchos que se van con cara de joven pero son viejos. Hay muchos que se van con cara de viejos pero son jóvenes. Es difícil preguntar. ¿Vario, pero cuántos años tienen? Jovencito. Bueno, acá también me preguntan si no hubo caso, por ejemplo, de algún hombre que de pronto se arrepienta en el medio del camino y que quiera agredirle. Eso sí, siempre ocurre, sí. Siempre ocurre. Ajá. ¿Cómo se entienden? No, sin hablándole a la gente. Hablándole se le entiende. Bueno, la mayor parte de esas clases de personas vienen y se prevalecen por las bebidas, ¿verdad? Sí. Y lo están tomando, ellos no saben lo que le esperan, ¿verdad? O sea, que nos llevan, ¿verdad? Después medio se arrepiente lo que está haciendo. Y se aprieta la cabeza y dice esto y que es y que... Algunas veces no pasa nada y volvemos así, no más otra vez, ¿verdad? Acá preguntan, ¿son activas o pasivas? Firma Himam. Himam. Sí, un apodo que se puso un televidente. Bueno, y tiene que probar el número que vi. Eso te da entre cuatro paredes. Las cosas que nosotras hacemos nunca contamos, porque eso termina ahí otra vez, como un humo acabó. Mirá que lindo este mensaje me dice, son seres humanos con 11 puntos de calificación. Y firma una señora, señora Martina. Mirá que bien. Interesante, ¿eh? Vamos a la próxima pregunta, Mario. Sí, adelante. La pregunta de BTR. Sí. Bueno, esta es un poco la que representa la fantasía de muchos que preguntaron. ¿Qué haces si te levantaste una mina, dice, y en el momento más íntimo te das cuenta que es un travesti? Hay una parte de Trance Point que tenía justamente esta especie de situación. Veamos qué dice la gente. No sé, la verdad que reaccionaría, me sorprendería muchísimo. No, mal no sé, pero la verdad que me sorprendería mucho. Me doy una cachetada. Me caigo de espalda porque legalmente no esperaría. Iba a descubrir rápido, por supuesto. No, antes de la intimidad, yo te das cuenta. Fácil es. Sí, se nota. Acá por lo menos, no es difícil. No, no creo. Sí, caramba, no sé. ¿Qué haces en esa sorpresa? ¿Qué hago? Creo que voy al baño, vomito un poco y, no sé, después desaparezco. Sí, vaya sorpresa, ¿no? Y no sé, bueno, me iría corriendo, es lo único que te puedo decir, pero... Ah, que se va a hacer, puede suceder, a cualquiera le puede pasar. No, gracias a Dios, por ahora no. Salgo corriendo, sí, y rajando a 200 por hora. Sería una sorpresa. ¿Y qué haces? Vaya a saber, y la verdad que puede ocurrir porque son muy hermosas algunas. Sobre todo acá, en Asunción hay hermosas, ¿sabes? Y no sé, le chupo. Le chupo, fuerte. Sí, lejos. Y, no sé, te juro que... Ya sé. Seguís, continúo. Y tiene mucho que ver, cada caso es específico, ¿verdad? Muchas veces te llamas más bien por cómo es la persona, ¿verdad? Y, evidentemente, uno sería una decepción, ¿verdad? Si uno sos supuestamente normal, ¿verdad? Pero, conociéndole a la persona a lo mejor, con todos los problemas, puedes ser drogadictos mismo también y, a lo mejor le puedes ayudar. Corta enseguida. Le digo, está muy bien, está... Vos otra vez, ¿sabes? Pero yo no lo comparto con vos de Sevilla, ya está. Corta enseguida. ¿Qué? ¿Me voy? Bueno. Hay tantas preguntas. Muchas respuestas, pero así como tenemos las respuestas de la gente, nos gustaría saber si alguna vez han tenido esta situación. Claro, muchas veces, sí. A mí, por ejemplo, ya me pasó un caso así, ¿verdad? Contalo. Ya me pasó, ¿verdad? Fue en una discoteca, ¿verdad? Que me pasó con un tipo. Pensó que yo era una mujer y me llevó, ¿verdad? Pero como se... Dice que... Famoso que la gente te alza a esa hora, de la alta madrugada de la hora, ¿verdad? Piensa que vos sos fácil, ¿verdad? Que sos presa fácil. Pero no, algunos se equivocan, ¿verdad? Yo le digo, para, para un poco. Le digo, no, vos no estás... No, no soy lo que vos estás pensando, le digo. Pero no le digo lo que soy yo, ¿verdad? Claro. Le corto ahí, ¿verdad? No me voy a pensar porque estábamos de trago en trago ahí, porque estábamos bailando. Ya me traes por acá y no, no es así, mi reino. Ahí se cortó. ¿Cuál es línea y vos? ¿Cuál es línea? No, generalmente esa nada, cuéntalo por mí. Que estoy por la estatura. ¿Cuánto medí? ¿Cuánto medí? Por la estatura. ¿Cuánto medí? 82. Encima uso tacos. Bueno, tenemos que hacer la pausa, enseguida volvemos ya para la última. Tiene unas declaraciones realmente explosivas y una nota de nuestra querida amiga Yesa. Sensacional y la foto y lo que trae adentro de la revista está muy buena realmente, muy, muy buena. Seguramente, te sugiero que bajes más el descolto, mi reina. ¿Por qué? Hoy tenés competencia. No, tranquila, tranquila, me parece mal. Bueno, y hay gente... La competencia es sana. Pero siempre también hay gente que de pronto se siente como tocada o como agredida. Yo les quiero explicar que este programa comienza nada más y nada menos que a las 23 y 30. O sea que se supone que estamos en el horario de re-protección al menor. Y bueno, en todo caso, la gente grande creo que puede asumir demasiado bien un programa como este, de verlo y encararlo inclusive con seriedad para aprender un poquito más de la vida. Es lo único que podemos decir al respecto. Cierto. Hay unas cositas más rápidas antes de terminar la nota con la invitada. Sí, Zulma, Benina, ¿piensan operarse o pretenden ser hombres físicamente por siempre? Físicamente siempre vamos a ser hombres, pero operarme jamás. ¿Por qué? Ni estoy contra la operación. No me gusta, me siento muy cómoda así. ¿En serio? Así como te dije fuera de cámara que es muy lindo ver a su monumento con un pitito, ¿eh? Bueno, Zulma, no comienza a cantarte lo que dice. ¿Cómo va, Zulma? Yo tampoco. Me siento muy bien como estoy. Y eso es lo que la gente busca. Algo femenino, pero también masculino a la vez. Acá preguntan si la prostitución es ilegal, incluso en Estados Unidos, ¿por qué acá se les permite trabajar? Una persona que envió esa queja, digamos. ¿Qué pensarías? ¿De qué vamos a depender nosotros, señor, de la prostitución? ¿Quién te da un trabajo acá? ¿Quién te abre la puerta? ¿Nadie? Buena respuesta. Bueno, sí, entre nosotras. No, si tuviéramos trabajo. No trae peluqueros profesionales, verás que son travestis. Que no pueden ejercer la prostitución, ¿por qué? Porque son travestis, ¿verdad? Bueno, no ejercen porque no quieren. No, 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 es eso. Porque hay pintores, pintores profesionales. Pero pintan cuadros. Claro. Y de eso viven, por eso te digo. No, pero no, no ejercen, no pueden abrir. ¿Por qué? Porque tiene esa... Es un proceso lento. Claro. Mirá que ahora en Eurovisión, una israelí que era transexual, por fin le dieron un lugar, cantó muy bien. Y hay una cantante, Billy Myers, cantante, una, un cantante, que también... Pero es muy raro, te das cuenta que ni siquiera en los países desarrollados todavía se le da mucha participación social, profesional. Y en el caso de Rufol también. Rufol, sí. Bueno, acá me preguntan si pueden... Esto es muy fuerte, ¿eh? Si pueden tener orgasmos. Pregunta acá. Depende de la persona. Ah, sí. Claro. Como cualquiera en todo caso. Claro. ¿Marina? Sí. ¿Y erecciones? Depende con la persona que esté. ¿Erecciones? Y depende de la persona con quien esté. Lo mismo. Una mamá mujer que yo jamás. Nunca. Vamos a los chismes generales con ella. Bueno. Vamos a preguntarles qué les pareció el casamiento de Valeria Massa. ¿Les gustó? No, para mí no. Para mi parecer no. No, ¿no te gustó? No, porque es una cosa comprada y vendida a la vez. Bueno, pero la gente quiere ver eso. La gente quiere ver y hubo muchos comentarios. ¿No le envidia a Valeria quizás su belleza? No. ¿Su jugueto? No. Yo estoy bien así como algo mujer. ¿Su novio? ¿Su esposa? No. Es muy chico para mí. Acá hay... Yo sé que hay miles... No va a poder hacer todas las preguntas que hace la gente. Vanina, acá dicen... Acuérdate, ¿te diste cuenta que querías ser mujer? ¿A qué edad? Yo soy muy chica. O sea, chico, chica. No sé cómo puedo especificar, ¿verdad? Ya me gustaba, ¿verdad? Me ponía la ropa de mi mamá, así. Me gustaban esas cosas de mujer. Pero de que me he visto de mujer hace tres años, que me definí bien a lo que soy. ¿Y vos, Zulma? Yo, chiquita, me sentí mujer, verdaderamente. Que me di cuenta a cuenta para los 15 años. ¿Vos sabían? ¿Y cómo te dicen? No, ya tenemos algo que contarle. Bueno. No, Tomás, me están agrediendo. Yo no sé, somos cinco. Ustedes piensen lo que quieran. Yo no sé. Bueno, en fin. Pero, contame una cosa. ¿Cómo te diste cuenta? Una pregunta que parece tonta, pero debe tener todo... Y porque ya vine a la pubertad, ya era hora de la pubertad, ¿verdad? Entonces, yo no sabía cuál le voy a reaccionar. Y entonces, más la que fue la reacción fue la tendencia femenina. Te gustaban los chicos. Más vale, claro. Bueno, si me permiten, yo tengo que trabajar en este programa y tenemos que contar cosas, ¿verdad? Dale, contamos. Por ejemplo, llamó la atención la presencia de Zúñica Ciñeira y Lorena Arias festejando la victoria colorada, pero airosamente. ¿Llamó la atención a vos también o no? Sí, me comentó toda la gente. Yo pensé que irían a la Junta de Gobierno, primero, ¿verdad? Pero fueron primero a Buru Villaroga, en la vereda, donde estuvieron abrazadas incluso. O sea, me dijeron con toda la familia presidencial. Como estábamos diciendo, ya la mudanza presidencial se inició esta tarde. Ya las cosas, algunas cosas de la familia Guasmos y Carrasco ya están siendo sacadas en Buru Villaroga y siendo llevadas a la casa del presidente. ¿Dejarán algo de regalo a la familia que llega o nada? No sé, quizás. Me parece que no, ¿eh? Un souvenir. Bueno, a lo mejor lo que sí sé es que damos, yo la quiero muchísimo, todo el mundo sabe, amiga personal, doña Teresa Carrasco, ya fue. Que además siempre se portó muy bien con este programa. Siempre se portó, bueno, dejamos las dinchas por el brushing, Mario. Ah, sí, hay una liberación de pelo. Hay una liberación de pelo, así atrás. Qué malo que son, se peinan súper bien. ¿Por qué le dicen brushing? No estoy de acuerdo con lo que están diciendo. No, es un apodo afectivo, por Dios. Claro. Es un apodo con cariño. Después de un comentario que se hizo en una radio. Doña Teresa Añavincha. Y ahora, doña... Mi rey querido, a partir de los 14 años las mujeres de este país se hacen brushing rigurosamente. Todas las mujeres. Doña Mirta es niabrachin. Y no me cambia el comentario. No me parece. Es autorismo. No me parece. Seguimos, seguimos, continuamos. Bueno, me contaron que un conocidísimo locutor, conductor de TV también, que nos representó haciendo la conducción en un importantísimo festival de la canción, se separó de la esposa. Uy, ahí me mataste. ¿Es cantante o locutor? No, no, no. Es conductor de radio y TV. Una de las mejores votos. Ah, ah. Una de las mejores votos. ¿Y se va a Miami? Y se va a Miami, sí. Ah. Después, Cintia Núñez, mi queridísima amiga. Ella una vez más pasó por las salas de intervención quirúrgica. No te puedo creer. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No te puedo creer. Esa chica es a mí. Bueno, se hizo esta vez el lipoaspiración en la papada. Después Miriam Rojas acaba de regresar de Buenos Aires. Estuvo internada en un spa, ¿no? Ah, bueno. En un micomio, como la gente piensa. Te envío un beso grande, Miriam, perdón. Recién dijiste que mucha parte le hacía. Y ahora te estás haciendo el buen hito. Buen día. Gracias.